Será Chihuahua sede del Foro sobre Responsabilidad Empresarial y Derechos Humanos 2016. Elabora la CODEM, Catálogo para Calificar Derechos Humanos, y se pronuncia el defensor del pueblo de España en pro de personas con discapacidad. Esto y más información en DH Web Noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Paredes y les saludo nuevamente en este espacio de noticias. El día de hoy, en México y el mundo, se presenta información muy importante en materia de Derechos Humanos. Les comento, primeramente, que en Chihuahua será sede del próximo Foro sobre Responsabilidad Empresarial y Derechos Humanos 2016, organizado por la CNDH. Tal decisión fue tomada ayer al concluir el Foro Nacional 2015, realizado en la Ciudad de México, en la que participaron connotados dirigentes empresariales, patronales e industriales del país, así como Derechos Humanistas del país y de América Latina y organizaciones de la sociedad civil. En el encuentro del Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez comentó que ese foro tiene como objetivo fomentar el intercambio de experiencias y reflexiones acerca de las acciones llevadas a cabo por diferentes actores sociales en el ámbito empresarial, tanto a nivel nacional como internacional, quienes a través de su trabajo son responsables de proteger y promover los Derechos Humanos. Cabe destacar que el presidente de la CNDH de Chihuahua, José Luis Armendariz González, participó como ponente en la tercera mesa denominada Promoción de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Empresarial, ya que el organismo ha promovido la adhesión de empresas al Pacto Global de la ONU, el cual pretende que en cada centro empresarial se erradique el trabajo infantil, la discriminación de género, se tomen medidas para cuidar el medio ambiente, asimismo se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y se eliminen actos de corrupción en las autoridades. Y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy, 3 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán hace un llamado a las autoridades y sociedad en general para desarrollar políticas públicas que atiendan a este grupo en situación de vulnerabilidad, en particular a mujeres y niñas que experimentan una doble discriminación, lo que hace que estén más expuestas a la violencia con motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los maltratos y la explotación. El presidente de la CODEI, José Enrique Wofalo, indicó que los principales problemas que enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad son estereotipos sociales de autopercepción, maternidad y empleo. Y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carvajal, anunció la elaboración de un catálogo para la calificación y clasificación de hechos violatorios de derechos humanos, que permitirá la homologación de criterios ante hechos que atenten contra la dignidad humana. Durante la sesión del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, en la que rindieron protesta como nuevos integrantes, Brenda María Alvarado Sánchez, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Miguel Abel Castillo Morales, secretario técnico de dicha comisión, detalló que el catálogo será presentado en breve y será un manual práctico, que podrá ser consultado por cualquier persona que quiera conocer sobre el tema y además ayudará a la comisión en cuestión estadística. El ombudsman mexiquense mencionó que el texto incluye la definición de cada derecho humano, el bien jurídico que tutela, además de algunos asuntos relacionados con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales federales. Y en Perú preocupa el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y la paralización de actividades educativas, esto tras el paro convocado desde hace 10 días por la Alianza de Federaciones en la localidad Madre de Dios. En este sentido, la Defensoría del Pueblo invoca restablecer el diálogo y la paz social en la región, pues ya se ha registrado el fallecimiento de dos personas por la falta de atención médica oportuna, señaló hoy el jefe de la Oficina Defensorial, Quimolo Aiza. El funcionario informó que ante esta situación se requieren respuestas claras e inmediatas y evitar una situación de entrampamiento entre las negociaciones que ya se han iniciado en Lima con las autoridades de la región. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Defensor del Pueblo de España recuerda que es necesario seguir trabajando por los derechos y reivindicaciones de estas personas para garantizar su plena inclusión en la sociedad. En un comunicado, la institución detalló que ha realizado en 2015 varias actuaciones para contribuir a proteger los derechos de este colectivo, entre las que destacan la realización de un estudio sobre la calidad de atención que reciben los menores de 16 años con daño cerebral adquirido por parte de las Administraciones Sanitarias y Educativas. También ha presentado un estudio sobre la seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil en España y además la institución ha actuado de oficio sobre la regulación del acompañamiento por perros de asistencia. Madrid, Navarra y Murcia ya han aprobado leyes específicas sobre esta materia. Y bien, es aquí la información más destacada de los derechos humanos en la web. Yo soy Elena Paredes y le recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias-bajo. Comparte esta información. Recuerda que el proceso de humanización es tener conocimiento de tus derechos humanos. Recuerda que el proceso de humanización es tener conocimiento de tus derechos humanos.